¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Devastación de la tierra por la langosta. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y a vuestros hijos, a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Palabra de Jesús. Gracias, papá Dios, por este día que nos regala. Gracias, papá Dios, porque nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Gracias por permitirnos estar aquí de nuevo, en este compromiso informativo, en este compromiso profesional, ético, moral. Gracias, poderoso Jesús, por todas las cosas que pudimos realizar en el día de ayer. Todo lo que pudimos hacer, gracias a ti, poderoso Jesús. Ahora te ponemos en tus manos este día, y te ponemos en tus manos la agenda a desarrollar, en este proyecto del Grupo Medrano, creado para que usted diga lo bueno y diga lo malo. Gracias, poderoso Jesús, te pedimos sabiduría, y te pedimos salud para la familia, de los productores, para la familia del Grupo Medrano, para los oyentes, para los gobernantes, y para el país. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Saludos, amigas y amigos, saludos, Vladimir, saludos, Rosario, saludos al pueblo. Este es el desahogo de Trevor 99.3. Buenos días, buenos días, buenos días, Vladimir Ventura, Francis Cría, que llegará un poquito más tarde, y a todos los que nos escuchan a través de los 99.3 de Trevor 99 y de Facebook. Sí, la plataforma está buena. La plataforma nuestra de Facebook está buena. Está buena. Sí. 12 de octubre del año 1492. 1492. 1492. 1531 años. Así es. Se habla de el día de la raza. Mejor conocido como el día de la raza. Mucha gente no tanto sabe. El encuentro entre dos culturas. Sí, señor. En el que Cristóbal Colón salió... Salió el 3 de agosto de 1492. Desde el puerto. Desde el puerto del Palo, con 90 hombres. Entre ellos los hermanos Pinzón y el que dijo Tierra cuando llegó. Rodríguez de Triana. Duraron 72 días en el mar. Y ya estaban medio belicosos los navegantes que lo acompañaban. Y ya estaban por amotinarse cuando Rodríguez de Tierra divisó a Guananí. Estaban como los que salieron en busca de la Tierra Santa. Exacto. Así. Que se revolteaban en medio. Sí, porque imagínate si acabó la comida, se acabó todo, se acabó el vino. Pero eso fue como un algo apocalíptico. Sí. Porque así fue lo que salieron para la Tierra Santa. Así es. Y el día 12 de octubre de 1492 llegaron a Guananí. Que como Colón sabía, eso era aquí en la archipiélago de las Antillas. Y aquí cuando llegó a... Y le puso San Salvador. Que era eso. Eso es lo que lo salvó a él. No que esos tipos estaban amotinados. Entonces a partir de ahí empieza lo que se llama el encuentro entre dos culturas. Cuando llegaron aquí, es bueno que se sepan quiénes estaban aquí. ¿Quiénes estaban aquí cuando llegó a Colón? Estaban aquí los indígenas. Los aborígenes. Los aborígenes, como dice Vladimir. Que ya tenían más de 30.000 años aquí. 35.000 años en toda esta zona. Los que poblaban la zona de la República Dominicana, la española, vinieron de la costa de Venezuela. Eso es una por ahí. Entonces, a partir de ahí empieza el encuentro entre dos culturas. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué no sucedió en los demás países? ¿Y por qué allí hablan, por ejemplo, en Bolivia, hablan de estados plurinacionales? Porque en Bolivia existen razas, diferentes razas de indígenas. Y se les reconoce su derecho a tener su estatus de país. Por ejemplo, en Venezuela, vemos que también es un estado plurinacional. Porque allí se mantuvo una población grande de indígenas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nació Haití? Porque aquí, en los primeros 20 años, ya para el de 1492 al 1520, ya se habían eliminado el total de los indios. ¿Qué quedaban aquí? Los metisos. ¿Quiénes son los metisos? Los hijos que procrearon, los españoles, con las indias. Un pequeño grupo de metisos. Entonces, empezaron a reemplazar esos indios, que fueron explotados, sacando oro, buscando cosas, recolectándole frutas a ellos mismos, por los esclavos africanos. Y ya para 1985, no, 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 es importante. Es importante, disculpa, porque nosotros tenemos generación tras generación, nos van olvidando de acuerdo a la transculturación, de acuerdo a los enlastados que nos van, y la gente, y muchos no leen. Es decir, que lo que tú estás haciendo, no es más que revisando tu computador, el chip de lo que tú has leído. Y realmente, es así. Claro. Cada país lo ve, pero no deja de tener el sentido de que hubo un encuentro de cultura. Hubo un encuentro entre dos culturas, y quiero terminar con eso. Para el 1585, ya aquí en la República Dominicana, lo que hoy en la República Dominicana, que antes era la isla completa, la española, había alrededor de 7.000 familias que vivían aquí. De esas personas, el 60% eran mulatos, señores. Mulatos significa que era la mezcla entre negros y blancos. Eso era el 60%. Un 10% de mestizos, un 15% de clavos africanos, de negros africanos, y había unos cuantos amos. ¿Quiénes son los amos? Los hijos de los negros. Con los pequeños indios, que se alzaron hacia las montañas, se mezclaron con algunos esclavos cimarrones, negros cimarrones. Los negros cimarrones, eran esclavos que se les escapaban, no aquí, a los vecinos, que así le llamaban a los dueños, a los padres de familia, que en esa época, le llamaban vecinos. No, sino los que se les escapaban, se les escapaban a los bucaneros y filibuteros, que fueron los que trajeron, trajeron esa gran cantidad de esclavos. Que a partir de ahí, a partir de 1485, es que empieza a poblarse, más y más, de negros africanos esclavos, y de cimarrones, la isla de Santo Domingo. Entonces, a partir de 1575, España descubrió otras colonias, donde le daba más beneficio, porque podían extraer más recursos, mineros, y además, ubicaron su centro de acopio en Cuba, y se descuidaron de aquí, de la isla española. Entonces, la parte oeste, lo que hoy es Haití, fue ocupada por los bucaneros, y los filibuteros, y algunos negros libertos, y esclavos. Esclavos, se habían fugado, cimarrones, se le llamaban en esa época. Entonces, ahí vemos por qué nació Haití, pero también, cuántas culturas confluyeron ahí, en esta zona, en esa parte oeste de la isla. Ahí estaban los ingleses, ahí estaban los franceses, los portugueses, estaban los negros africanos, los españoles, lamentablemente, no lo quisieron ahí, y por eso fue que, pelearon, los franceses pelearon, hasta convertir el río Dajabón, en el río masacre, pero la masacre que hicieron, los franceses, unos años más adelante, con los españoles, para sacarlos, de ahí quedarse ellos con esa parte, pero esa es otra historia. Entonces, lo que les quiero decir, que sí, es el encuentro entre culturas, entre dos o tres culturas, estamos hablando de dos culturas, porque se habla de la cultura europea, y la cultura indígena, eso sucedió, ¿dónde? En Bolivia, en Perú, en el mismo Colombia, que los negros son una minoría muy pequeña, porque no llegaron tanto, ellos allí, encontraron, pueblos civilizados, organizados, y lo utilizaron para hacer su explotación minera, igual que en México, y en otros países del área. Es decir, lo que hoy nosotros conocemos, como América, estuvo poblado, hace muchos, muchos, mucho tiempo, y lo que aconteció, no fue un descubrimiento, el 12 de octubre, sino un encuentro entre culturas, entre dos culturas, pero entre culturas, porque son muchas las culturas, porque entre los mismos indígenas, hay diferentes razas, vemos que de, de los negros, vamos de etnia, aquí se, se dividía por raza, etnia es aceptable, pero aquí ya estaban los chichimecas, los toltecas, los incas, los mayas, los iguayos, y así sucesivamente, eso era, quienes, quienes poblaban, eso son los, los pueblos originarios, de América, son, los indígenas, los aborígenes, como dice Vladimir Ventura, y quiero llamar, a la, a la población dominicana, y principalmente, a los estudiantes, y a los maestros, al cuerpo docente, de todas las escuelas, tratar de recalcar, cada vez que hayan, este tipo de efemérides, no quedarse por la orillita, por las aritas, sino, llegar a la profundidad, para que nosotros sepamos, cuáles son nuestros orígenes, para de una vez, por todas, erradicar, erradicar, lo que, piensan mucho, que este pueblo, es de los españoles, que es de los franceses, que es de los haitianos, que es de los africanos, no, no, los pueblos originarios, de América, los originarios, hasta que, se demuestre lo contrario, son, los aborígenes, así es, y, hay que, recordar, que, países, de los Estados Unidos, y América Latina, han, han ido, cambiando, el nombre, han, han ido, dándole, otro tipo, de, de significado, independientemente, pero, todo tiene que ver, con la raza, en el 1917, el presidente, de la República, de Argentina, declaró, ese día, fiesta nacional, como día de la raza, a fin de que, de que, tomando en cuenta, de que, en el año 1920, el monseñor, Zacarías, de Vizcarra, propuso, nombrarlo, como día, de la hispanidad, en la actualidad, se conoce, como el día, del respeto, a la diversidad, cultural, en las, Bahamas, ese día, festivo, se denomina, Discovery Day, día del descubrimiento, en Bélice, se conoce, como el Panamericano, Panamericano, Panamerican Day, día Panamericano, en Bolivia, actualmente, se conoce, como el día, de la, decolonización, por decreto, de fecha, del 12, de octubre, del 2011, en Chile, este día, se, renombró, como día, del encuentro, de dos mundos, según la ley, 19, 668, del 2000, se celebra, el lunes, más cercano, al 12, de octubre, si esta fecha, cae, entre martes, y viernes, en Colombia, se conoce, como el día, de la paz, y la hispanidad, de acuerdo, a la ley, 35, del año, 1939, se celebra, el día, lunes, siguiente, en Costa Rica, este día, no es festivo, en el año, 2019, se eliminó, el festivo, del 12 de octubre, y se sustituyó, por el aniversario, de la abolición, del ejército, celebrado el día, primero, de diciembre, en España, un rey, donde está ya, es, Chami, Chami, Capellán, Alonso, que está ahora, siguiéndonos, en España, inicialmente, se celebra, como fiesta, de la raza, hasta el año, 1958, en la actualidad, se conoce, como la fiesta, nacional de España, en United States, en Estados Unidos, se conoce, como día, de Colón, Columbus Day, en algunos estados, se estimó, el cambio, de denominación, por el día, de los pueblos indígenas, tomando en cuenta, la procedencia, de muchos, de sus habitantes, en Uruguay, se celebra, el día, de la diversidad, cultural, en Venezuela, se conoce, como el día, de la resistencia, indígena, a partir del 2002, por solicitud, de las organizaciones, indígenas, más allá, de las controversias, y polémicas, que se han generado, en torno al tema, la celebración, de este día, debe ser, un elemento, de reflexión, respeto, y celebración, de la identidad, cultural, de los pueblos, y su historia, y en tu país, como se celebra, este día, día, de la raza, que precisamente, precisamente, hoy, la escuela primaria, el Liceo Uruyón, tiene, unas ponencias, por parte, de los profesores, representando, cada país, y, agradezco, a la dirección, que nos hayan, extendido, la invitación, para, fungir, como jurado, junto, a Francis Frías, estaremos, haciendo, esta evaluación, para saber, precisamente, cuál, de las ponencias, se parece más, a la realidad, de cada país, por ahí, es el asunto, de manera, que amigas y amigos, son detalles, importantes, para los amigos, que nos, sintonizan, este es un regalo, cultural, nosotros, siempre, tenemos, esos minutos, disponibles, para que la gente, pueda también, informarse, nada más, no son temas políticos, nada más, no son temas de, de denuncia, nada más, también llevamos, esta parte educativa, que es importante, los pueblos, que no se educan, los pueblos, que no recuerdan, están llamados, a que sus historias, se repitan, y, por último, también, hoy se celebra, el día mundial, de la visión, día mundial, de la artritis, reumatoide, día internacional, contra la gestión, digital, de restricciones, de RM, también, se celebra, hoy, en el mundo, estos días, que hemos, señalado, así, que ahí están, el 809-584-2333, es el teléfono, del pueblo, el teléfono, del desahogo, y el 809-584-2333, 21, es el teléfono, del Tenegros, y, que me puede llamar, verdad, dispeame, que yo te devuelvo, es el eslogan, para este teléfono, con relación, Fidia, a la invitación, felicito a ustedes, sí, ahí, eh, siempre, en, casi todas las escuelas, para esta fecha, hacen ese tipo de actividad, esa modalidad, es distinta, porque ahí, están poniendo, están tratando de esto, los jóvenes, los estudiantes, se nutran, se alimenten, de la historia, para poder plasmar, para poder hacer, sus imponencias, y eso es algo muy importante, siempre, en casi todas las escuelas, se hacen, en un acto lírico, cultural, alusivo a la fecha, un recordatorio, de cómo fue la vida, de los indígenas, y todo eso, algo muy bonito, y en eso, recuerdo yo, que hay un, un señor, un licenciado, en licencias sociales, una persona, que siempre, se, veo que se, preocupa mucho, se llama, Edileto Pichago, él es, profesor, catedrático universitario, profesor de Politécnico, Samuel, Noé Víctor Bruno, él, mi saludo para él, que siempre ha estado, siempre para estas fechas, estas fechas, esas fechas, que, significan mucho, para nosotros, porque, nada más no son, las, las primeras, de patria, si nosotros, olvidamos nuestra historia, tendemos a repetirla, nosotros tenemos que saber, nuestros orígenes, y es bueno que los, se le inculque a los niños, y a los más jovencitos, y a los estudiantes, en el sentido general, el, el ánimo, el deseo, de conocer nuestras raíces, de donde vengo, hacia donde voy, quien soy, de donde vengo, hacia donde voy, y eso nos alimenta, nos alimenta, y nos nutre, porque le encontramos, más sentido a la vida, y, podemos proyectarnos, hacia donde, yo quiero, llegar, como quiero verme, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años, y eso, si se motiva a los jóvenes, a que se conozcan a sí mismos, tanto en sus raíces, antropológicas, como, esotéricamente hablando, podemos, entender, que habrá, mucho más deseo, de querer, aprender, de querer crecer, de querer, no ser uno más, del montón, superarse, autorealizarse, esa es la realidad, entonces nosotros, lo que, tenemos un chico más de años, en la vida, y por lo menos tenemos, una perspectiva distinta, de la vida, que no creemos, que la monotonía, quienes piensan, quienes estudian, quienes investigan, quienes leen, jamás se aburren, porque tienen, otra perspectiva, de la vida, y buscan crecer, cada día más, y ser cada día, mejor personas, y entonces, esos momentos, donde, las autoridades educativas, deben de, emplearse a fondo, para inculcar, esa, esa actitud, esa vocación, a los jóvenes, de investigar, sus raíces, este día, nos llamas a eso, bueno, así es, vamos a entrar, de inmediato, con el tema, que tenemos, el tema, que está sobre el tapete, pero primero, vamos a esperar, que Francis, ayúdate un poquito, como, a los, parafernalia, de Francis, Francis está colocando, ya su, su parafernalia, con la finalidad, de estar acorde, con la tecnología, y en lo que se prepara, entonces Francis, vamos a un corte, porque vamos a hablar, verdad, de lo que, ha decidido, ya el partido, revolucionario, moderno, no le, mueva, manténgase ahí, si de verdad, a usted le da dolor de cabeza, si deja de escuchar el desahogo, bastante, es, tranquilos, tranquilidad, total, y en el este, y en el dicho, va a seguir avanzando, a seguirme, porque el factor, necesitas equipos fuertes, para seguirme, con tranquilidad, desaparez, que los frutos, cada teléicanos, son más cóxidos, con las mae, con ، Gracias por ver el video 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 Si está bien o está mal, ya es un asunto que le compete a su propio partido. Su partido es quien sabrá lo que debe hacer con los rezagados. Aquí tenemos la resolución. Vamos a ver cómo los oyentes, que aún todavía no saben nada, aquí está, usted me dice a ver qué le interesa, pero aquí está Villatapia, Salcedo, Tenares, El Seibo, Miches, está Baní. En Baní, miren, Baní es un distrito municipal que se llama La Catalina. Provincia Santo Domingo, aquí se ha en mucho. Ah, miren, en la provincia de Santo Domingo, escogieron a Antonio Manuel Taveras otra vez, candidato a senador. Se le casaron en la coaguita de la cosa de la corrupción. Que eso es solamente... Eso es porque dijo que invirtió 200 millones de pesos en la elección de pasada. No, 200, no. Mucho más. ¿Por qué mucho más? Sí, eso. Él dijo que se equivocó. Ah, que se equivocó. Sí, que eran muchos más. Entonces, aquí está la ex ministra de la juventud, que fue suspendida de su cargo por supuesta corrupción. Escuchen bien, supuesta corrupción. Porque todavía milagros y el ministerio público están estudiando esas cosas. Kimberly Taveras Duarte. ¿Cómo que se llama su esposo? Su esposo también está... Sí. Su esposo fue seleccionado también. Sí, fue escogido durante las encuestas. Eso es en la provincia de Santo Domingo. Hay muchos diputados en la provincia de Santo Domingo. Entonces, en Los Alcarrisos, Fidel de los Santos de los Santos. Y ese no era el del PRD. Sí. Ese no era el secretario general del PRD. Sí, yo creo que sí. Que fue sí. Sí. Por eso fue que se retiraron. Creo que sí. Bien. Entonces, en San Luis... Ah, no, pero está en Pantoja, en el distrito de Pantoja. En Los Alcarrisos. En San Luis, Santo Domingo, este... Güendi, Noribel, Cepeda, Polanco. Aquí está Neva, Tamayo, está Asua. Está, Vlad, con el permiso tuyo, en la resolución, no está la puntuación que obtuvo cada uno. Que así debió ser, así debió ser, entiendo yo, debió ser publicada. Porque si, por ejemplo, si participó Lagado también en estas encuestas, debieron, digo yo, no sé, publicarlo con el porcentaje que sacó cada quien. Para que el otro también sepa que obtuvo, ¿verdad? Entonces, aquí está lo de María Trinidad Sánchez, ya ahí ratifican a Alexis Victoria Yee como su candidato a senador del PRM. El diputado Jesús Stalin Vázquez Marte, diputado Jorge Hugo Caboli Valbuena. En Cabrera, alcalde Marlon Ángel Arias Pereira. En El Factor, Oscar, Rafael, Pablo Sánchez. Hay otro lío con el ingeniero Osorio. ¿Pasar a la guagua? Sí, vamos a ver lo que dice Aquilino. ¿Pasar a la guagua? En Río San Juan, Lenin Amaury Melo Bonilla. Esto es hasta el momento. Y en Nahuas todavía sigue reservado, ¿verdad? O sea, en Nahuas todavía no han dicho quién es el candidato alcalde por el PRM. Hasta el momento está reservado. Y lo que salió publicado con relación a la candidatura a síndico en Nahuas es que va a convención de delegados. O sea, que los delegados podrán levantar la mano por Junior Peralta, como también la podrán levantar si el partido presenta un aliado. Déjame ver si interpreto las emociones. Tú sabes que cuando se va a hacer teatro, si las emociones no le salen a los actores, uno prácticamente no cree en esos actores. Si los delegados entienden que pueden votar por un partido aliado, como que son, como que sentí las emociones tú ya muy tibias. No, digo tibias, ¿tú sabes por qué? Porque si la convención de delegados es del PRM, no creo que un delegado le avante la mano, al menos que no sea una línea por un candidato alcalde. Entonces, si ustedes quieren, me acompañan al conteo de tres para que me acompañen a decir cuál es el candidato. Si quieren, de acuerdo a esa tesis que plantea, 1, 2 y 3, el candidato del PRM es Junior Peralta. Yo estoy en contexto contigo. No, pero claro. Usted no lo puede poner ahí de que esa pelotita tan chavada. Sí, solo delegado. Sí, solo delegado del PRM. Pero así fue publicado en principio. Pero Blanco Ventura, si usted quiere, retírese con honores. Desista de eso, porque ya usted va en desventaja. Ya la modalidad para usted ir aliado. Usted no es miembro del PRM. Ahora, si usted me dice a mí que es verdad que el reformista haga también una convención de delegados y lo elían ahí, entonces eso pase a un segundo plano de que ya no sean ninguno, ninguna de las comisiones de delegados de los dos partidos que decidan. Y entonces un segundo tribunal jerárquico de los dos partidos se sienten a negociar. Ey, mira, tú me engañaste, no fue así que me dijiste. Toda esta larga que se ha dado para que una convención de delegados lo haga. No, pero... Bueno, sería la convención de delegados para determinar si ratifique que ese es el que va a competir en un diálogo con el del reformista. Si es así, entonces... No, diálogo no. Debe ser una decisión ya, porque ya el tiempo se está acercando. Diálogo no. Pero dice uno que el poder es para usarlo. Y vemos que, miren, por ejemplo, donde salieron la pareja de esposos, candidatos. Ustedes saben de quién es el varón, el esposo de Kimberly. Ah, sí. De Josefa Castillo. ¿Quién es Josefa Castillo? Ay. Josefa Castillo es la... La de suprimente. La de suprimente de seguro. Pero que ahora están diciendo que es que ella se la encontró, la suspendieron, pero nunca le probaron. Nunca le probaron, porque hay un principio jurídico que dice, una máxima que dice, a donde no hay interés, no hay acción. Para que a Kimberly la juzguen, debió existir un interés de una parte del Estado o de oficio, según el rumor del Ministerio Público, ¿verdad? Para procesar a Kimberly. Y si no lo han procesado, es tarde. La Comisión de Ética, que fue la que recomendó su retiro de ministra de la Juventud, se supone que... Aquí estamos nosotros en el desahogo. Se supone que si yo no hago nada... A nosotros no nos tienen que sacar de acá. Exactamente. Nos podrán sacar por el gusto, entonces. Pero si no hacemos cosas incorrectas, indebidas, Roberto no nos va a sacar de aquí. Sí. Entonces, por algo entonces, Milagros Ortiz Bosch recomendó... Y es un ministerio que ha tenido problemas, porque la otra también... Sí. Lo que pasa es que hay que recordar que aquí pasan cosas que uno... ¿Verdad? Hasta los tribunales, sobornados sin sobornantes. Ay, Dios. Se parece a eso, ¿verdad? La retiramos porque una muchacha joven con futuro político, como lo está demostrando, en su pueblo es un dios. Yo me imagino que estuviera hoy aspirando a la presidencia, haciéndole competencia a Luis. Vamos a retirarla. Que vaya para allá. Que vaya para el Congreso. Las pelotas del marrano. Ya, Bladie, vienen con la vaina. Que mencionan a Luis. Bladie nos manda una pausa. No se mueva, ¿eh? Manténgase ahí para que no le dé dolor. No se mueva. Le vamos a hablar de las figuras de la farándula. ¿Hugos petados? Sí, por la cooperativa del fraude. Dejaré. Andá para el carajo. De control. Yo no entiendo. Oye. Todavía Marco Miguel Ayala. Está defendiendo la anorabilidad del presidente de la cooperativa. Entonces tenía 55... ¿Cuántos millones por allá? Que hay un cuantos millones por allá. Con una casa por acá. hoy y cualquiera no quiere quemar con miguel es decir le retire la amistad vamos a mandar la gente de teléfono que ellos tienen cosas de publicidad y tienen también por ciento para que venda publicidad y el amigo y ellos nos llamaron ayer y y y y y y la última vez que escuché ese nombre fue a un haitiano que me atacan a que se ataca él que se ataca él ¿Quién es? Désil Campuzano ¿Pero qué quién es? Désil Campuzano que la mano negra que la mano negra que Eva va a ser el que va a la manera de todo el sector que va a posear eso es de todo 809-584-2333 el teléfono del pueblo el teléfono del desahogo y Trevor 99.3 el 849-354-4821 el teléfono de este negro mi pele que yo le devuelvo de este pití teléfono de este pití bueno hay cinco figuras de la farándula dominicana que quedan están atrapados por el fraude de la cooperativa de Herrera está Rafa Rosario ¿Rafa Rosario? ajá ¿tú conoces otros Rafa Rosario en farándula? el hermano de Toño Rosario si el hijo del viejo Toño Ramón Ramón está Marcel Domingo Bautista Marco Miguel Holguín y Carol Brito están búho afectados ¿búho? sí porque se llama operación búho entonces la información que sale hoy en el liste diario que publica hasta parte de de los de Baninter el que quebró Baninter solamente quebró el banco él no quedó quebrado ya te y cosas ya tú sabes esta semana la revelación de la operación búho que investiga el ministerio público contra ejecutivos de la cooperativa Herrera COP Herrera por un fraude de más de dos mil quinientos millones de pesos carajo pero esa cooperativa tenía tanto por dos mil quinientos millones de pesos es una paje coco que la encabezan Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea el de Juan el merenguero Rafa Rosario a Domingo Bautista y a la cantante Marcel con pérdidas millonarias pero que son 15 millones que tienen que estar en el millón mientras que el animador de televisión Marco Miguel ha tenido que salir a limpiar su nombre por ese ser mencionado en el expediente debido a que fue la persona que presentó a los acusados en el caso también esta semana la conductora radial Caro Brito confirmó que fue visitada por la fiscalía y que fue sometida a un interrogatorio debido a su vínculo con el empresario Gabriel Santana Borsilea quien es propietario del programa en el que elabora y del que fue fundadora la máxima radio show esa emisora fue conformada con los cuartos de la cooperativa dice el ministerio público dice Marcel que fue devastador Marcel Pierre Morena todavía no sale del asombro cuando se enteró de la estafa de la cual fue víctima en Cop Herrera la cantante llevaba en la institución como socia 15 años y entre activos e intereses confesó que perdió casi 2 millones de pesos para una cantante un artista de la categoría de Marcel perder 2 millones de pesos es mucho dinero porque son muchos los conciertos que debe hacer Marcel para juntar 2 millones de pesos ella dice que para para mí era gente muy seria ellos me contrataron para cantar en actividades y siempre cumplieron con el pago yo tenía mis ahorros y llegué a tomar un préstamo con los papeles propiedad de un apartamento valorado en 3 millones gracias a Dios pude recuperar mis documentos pero aún tengo abajo casi 2 millones de pesos o sea que ella la contrataban para cantar las propias cooperativas y lo que le pagaban entonces ella lo lo ahorraba ahí mismo el arma de doble fijo también Marcel dice que en esta estafa está también el comunicador Domingo Bautista con 2 millones de pesos hoy Domingo Bautista el merenguero Rafa Rosario uno en los primeros en denunciar el lío en la cooperativa con Herrera dijo que lo estimaron con 10 millones de pesos entonces Carol Brito que fue fundadora de la máxima radio show en donde dice el ministerio público supuestamente deben dar un salario de 250 mil pesos la comunicadora negó tener una relación sentimental con Santana Borsilea y aclaró que la unión de ambos es de índole estrictamente profesional wow ah ay burla 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 dos ay si palomita de maíz uff wow detrás del arco lo que ya no ha podido demostrar el asunto del apartamento si parece ser que el el como de Borsilea 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 era de Borsilea daba apartamento si Marco Miguel dice que él hizo un favor accidental en el sagrado nombre de Dios cuando fue fuerte formaron la 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 máxima radio show radio show Marco Miguel por eso aparece Marco Miguel en el expediente porque él fue quien buscó el personal para para operar para operar y trabajar en en esa radio máxima radio show entonces Marco Miguel se defiende que es un hombre honorable y todavía decía ayer que el Borsilea tipo este pues es un tipo el Borsilea es un tipo honorable lo que el ministerio público ha descubierto es otra cosa raro son no pero un búho multimillonario son mucho dinero 2.500 millones de pesos eso está en villas hay villas en bávaro eso está en apartamentos eso está en hoteles eso está en jipetas eso está carajo bro como es esto como es esto ellos no pero Michael Miguel tiene muebles inmuebles en cuenta vinculadas yo creo que a Michael Miguel el hecho de que sirva de intermediario para un préstamo yo creo que no debe lo que se está haciendo entonces con Michael Miguel es una injusticia hasta el momento hasta prueba en contrario yo no sé que que cosas pueda tener el ministerio pero si es eso y si el ministerio tiene algo más diferente así como ha como ha dado a conocer las otras cosas hace rato debió salir lo de lo de Michael Miguel como decíamos ayer un comunicador puede caer en las garras de la delincuencia económica de una manera más fácil fácil sin tener conocimiento de causa de situaciones ahora el mundo empresarial es totalmente difícil difícil porque hay demasiados empresarios empresarios que son honestos serios pero hay muchos empresarios muchos que son lavadores y muchas veces se lavan dinero sin darse cuenta te voy a poner un ejemplo un ejemplo vamos a poner tenía o tiene el pelotero Octavio del hotel necesidad de lavar dinero no yo creo que no demasiado dinero tiene tenía riesgo necesidad de lavar dinero no 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 dígale que no esa pelota pero un amigo te puede llevar a una situación difícil como lo han llevado a ellos a Sosa los ratrados en el caso de Antipulpa con una compañía exacto entonces porque tú vendes si tú vendes y te compran desde luego si si yo voy a vender esta computadora se supone que esto tiene un precio estándar verdad eso tiene un precio estándar que el ministerio público rastrea todo eso ejemplo a esa computadora yo te puedo decir esa computadora me costó a mí 35 mil pesos pero el precio estándar de la computadora pueden ser 25 30 o sea que las computadoras para llegar al país se pagó impuestos y le ponen ese precio 35 mil ok ese es el precio de la computadora pero si yo voy a tu empresa y te dice ah pero esa computadora hp que bien aquí necesitan una computadora de esas por cuánto tú la vengas y tú le dices no yo la vendo por 50 miren nuevecitas ok oye lo que vamos a hacer todo de 100 por ahí eso queda sentado ahí claro les compramos a rosario una computadora al alto hp nueva 100 mil yo te hago un cheque por los 100 mil pero tú me devuelves 60 en efectivo eso lo están haciendo tú me devuelves 50 en efectivo exacto ya se ha lavado ya se ha robado ahí es que está el caso porque también hay gente que por los chelitos sin debido caen en esa confórmese con lo que vio le da que vio es justo en su momento el pueblo nadie no te duermo buenas buen día buen día buen día buen día pueblo que está en cabina muchas bendiciones y que el señor le bendiga Juan se estoy llamando porque el hermano me dijo ayer por eso de José el que estaba viendo en el suelo no se cae tranquilo a él le dame una pregunta a Palsifía Palsifía como tú eres un psicólogo y el latino mío dentro de la pasión de la famita ¿voy o no voy? no me pregunto por el traje tú tienes el número llámalo tú 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 no él tiene el número de Blanco Ventura no del gallo ¿eh? del gallo del con no no porque que dirige aquí en la provincia de Blanco Ventura entonces me está preguntando a mí a mí el boro pero yo no sé de eso pero yo entiendo que si en el partido reformista hay una candidatura ven acá si el boro puede ser candidato o matancistas si pero claro ¿altegidor? si después de reformista si hay una alianza eso arrastra pero la alianza en el distrito municipal ya no puede ser porque él fue a convención y ganó ya no hay alianza y fue sin alianza el reformista ahora pueden dejar reservada si puede ir a la alianza pero lo que digo es que si él fue a convención el partido el partido revolucionario moderno no reservó eso para alianza no y además que votaron también para los para los vocales exacto ya tienen el reformista va a tener que llevar una boleta entonces entonces retomando eso sería una humillación para Blanco Ventura si él permite que a él para elegirlo o para solidificar o determinar la alianza sea en base a una convención de delegado del PRM porque él diría bueno ustedes están haciendo su convención de delegado háganla pero no ha existido ese encuentro entre las direcciones de los partidos para que se determine lo de la alianza yo digo que el darle larga a eso puede convertirse en un divorcio entre reformista y el PRM al final darle larga a eso porque primero le han le han impedido el desarrollo de la candidatura de Blanco Ventura en su partido aguantándolo el PRM no tiene problema porque el PRM es el partido de gobierno tarde o temprano que elijan su candidato ese partido está monolíticamente unido en términos municipales en términos municipales no hay quien le hable a los PRM de alianza ellos están con su avalancha es así que se llama están claros ellos están claros ellos están claros Junior ha sabido ¿verdad? servir el menú él ha sabido codearse en su partido y está en eso ahora lo que yo no sé si Luis Abinader en el secretero que accidentalmente yo grabé digo accidentalmente porque yo no fui a grabar cuchicheo yo fui a grabar en la la llegada del presidente como iba mi narración bien pero Tito Acevedo me dijo estoy yo hablando como quien dice ¿verdad? y uno interpreta si el maestro se remonesta y el audio está saliendo bien pero ahí mi cámara que estaba fija y vio el cuchicheo ni siquiera un zoom hice para que la gente pueda interpretar oye si uno mete el zoom uno dice pero aquí hay como se dice veneno en la grabación no hice ningún zoom normal y ahí el presidente secreta ¿qué secretió? o secretió lo de Franklin en el distrito o secretió lo de Blanco con relación a la candidatura o secretió no sé qué cosa lo de los parques sobre las inauguraciones una de esas tres cosas consistió el cuchicheo entre el presidente la gobernadora Junior Peralta y y y el senador que estaba ahí regreando la llamada buena adelante hermano si eran aquí en la radio y en mi televisión y solamente oigo mencionar dos reformistas aquí en Agua que es Blanco Ventura y Alboro después yo no hago más ni que sea de esos partidos que va a ir para su buena ay usted es muy amigo de Blanco pero enemigo del reformista dice que llamada Blanco que vaina así asígnele función Blanco a la gente que está en el entorno al gallo al gallo si asígnele función para que llamen a los medios porque miren lo que dice el oyente muy amigo suyo porque destaca la figura que suena del reformista pero él es enemigo del reformista eh en nada pero lo cierto es que pronto se destapará ese sobre lacrado que el Puma no estuvo muy de acuerdo con el sobre lacrado no estuvo muy de acuerdo porque él decía que en aquella ocasión se le invitó a todos para decirle aquí están vamos a destapar esto delante de todo y que ahora no se sabe dónde lo destaparon el pueblo buena el pueblo buena señores hay que ver como Blanco llega corriendo o si no me llama a los buenas dale dale hable ahí hay un ruido blad no nos tumbe no nos tumbe no nos tumbe hubo un ruido ahí un boicoteo alguien puso a la gente a gritar alguien puso a la gente a gritar porque hay gente que dice las cosas y después se pone a gritar marque de nuevo por favor si no me llama al 849 354 4821 mi PM que yo le devuelvo 809 vamos a buscar el tuyo también no porque es que no lo que pasa es que con el mío estoy transmitiendo el programa tú no tienes dos tú tienes que tener dos Francis si ten dos que yo tengo dos también 849 que este es el que sirve claro 849 395 4189 se parece si ahora yo quiero que Fidia tu teléfono ya yo te di el VIP si de lo que te sale es un nombre entonces marca 809 ok 678 espérate espérate yo sé que los teléfonos son los inteligentes nosotros somos una vaina nosotros no hemos quedado atrás nosotros somos dinosaurios dinosaurios de esta vaina 809 678 0290 0290 si vamos a llamar ahí entonces si vamos a ver que nos sale ahí en altavoz ahí está si vamos a ver vamos a ver en que sale en que consiste esa llamada estamos llamando Aquilinos Romero ah del moda no ah el otro Aquilino si Aquilinos Romero de la agenda del día dígale que es el desahogo aló ah el tiene secretaria ah pero eso es el tiene secretaria Aquilino si si Aquilino como cayó la encuesta en el factor como cayó la encuesta en el factor le hablan del desahogo el el Moreno Fidia y el criminal Francisco Fidia Morel y Rosario oye como es la vaina si si en realidad entienden que nadie en este momento tiene nada y que no hay que compartir con este los dos dos si si no es así todo lo va a marcar bueno ahí está gracias Aquilino pero pregúntale si ya eligieron los candidatos reidores ya eligieron los candidatos reidores ok tres y tres en una convención de delegados salen empatados ok ok pero tú crees que si pase una guagua por ahí recogiendo pasajeros se monta en dos o tres si no se ponen de acuerdo gracias Aquilino gracias dice Aquilino que no se monta el desahogo llamando vamos a llamar vamos a llamar otro número porque no siguen dando números lo que pasa es que Aquilino era el jefe de campaña del ingeniero Osorio ah entonces habló correctamente si pero tiene un control total dice que no se monta uno si marca 829 si 748 748 8642 8642 el desahogo llamando si 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 para que usted se exprese la caja chica aquí está funcionando para las llamadas aquí aquí hay minutos aunque no tiene madre vamos a ver como como suena esta vamos a ver con quien converso con el Puma el ingeniero Napoleón López Rodríguez desde el desahogo Franci Frías Rosario Fidias y Vladimir Ventura con Vladimir no confío mucho te estamos llamando para saber cuál es tu ángulo tu posición de acuerdo a la decisión del partido revolucionario moderno al destapar ayer los sobres lacrados de acuerdo a la decisión obviamente las oportunidades que queríamos estamos esperando con ansias y todavía faltan más en un país definitivamente el final de esta este cuestionamiento que se nos hizo a los diputados el candidato del partido revolucionario de gobierno de una provincia de la Sánchez lógicamente ha sido una gran sorpresa para algunos los diputados y una alegría para otros he visto mucho inscripto muchas y principalmente te refiero a la inscriptor de la niva de España lo puedo educar en mis ojos un poco inscripto mucho juicio y mi posicionamiento mi posicionamiento de Noruega Velandres como lo que he hecho cuatro años o siete años que he pasado en seguir colaborando hoy nul lo tiempo que nos falta una lucha de los presidencias que en la tercera pero lógicamente si dejar de observar el término inquieto porque realmente se sabe que en el 2016 cuando actuamos y hoy se nos abrió el sol delante el rey del todo igual pero ahora el partido ha tenido una bobalidad que he indicado ante el partido y no la liberación publicana y que entonces cuando vamos a ver siempre vean los candidatos como ha sido vean los pueblos como ha sido que no haya lo que el pueblo está en común la intención marcada para uno para otro tanto aquí el candidato a nivel municipal a nivel convencional a que tú le atribuye Puma que le atribuye que en dos periodos los sobres se hayan destapado delante de todos y que ahora no Puma Puma con un perro Puma Puma explica eso media lacra que es porque a mi la parte que no está mal grave ah ok 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 Puma Puma ¿algún dirigente alto del partido como Paliza la secretaria general Carolina Mejía te han llamado o algún dirigente de la provincia Puma he tenido contacto con el pueblo pero principalmente con mi presidente que es presidente Pacheco en el día de la Cámara de la Diputada es preocupado con todos los diputados de la República que el diputado ha defendido la inicialmente defendía la repetición por la región la real a todos los diputados Pumac y porque fíjense esos diputados han sido incluidos y de todo lo que incluyo lo han incluido algunos voluntad hay también es una responsabilidad de la paz en este manera de tener el presupuesto tanto la comisión que ya vi es el presidente del presupuesto como la comisión que la aceleró para analizar para sufrir para verificar el presupuesto el próximo año por tanto hay muchos que hay algunos que incluyen el cuerpo y se repito por su único voluntad para que no haya ganado o haya ganado de reseña o no de una de las piezas de una necesidad de préstamos o sea puma tú entiendes que desde las cámaras de diputados pueden haber represalias hacia el partido del PRM y el presidente de la república pero no acatar reelección para reelección bueno y conformidad de eso igualmente la contación que tú hiciste sí fue una marcada intención del presidente de partidos secretario general y secretario de la presidencia de favorecer candidato decisión o sea tú quieres saber tú quieres saber cuánto sacaste en la encuesta tú tenías puma tú tenías puma tú tenías algunas mediciones internas y si tú no estás de acuerdo con la forma va entonces a interponer algún recurso bueno es un derecho que no existe que es un punto de acuerdo es un derecho que no existe pero pero concretamente ustedes dicen yo tengo responsabilidad en mi país en institución que todavía tengo como diputado de la república y con mi partido ríicamente pero es que los derechos no sé no sé porque pues él viene a nadie aunque la va a este contra 100 con el terceros mire hay de gusto y va a ver de gusto porque esto tiene que informar como ya que hay una cosa parecida el proceso de la mujer en la ocupación la la baja la piscuna la baja que tiene la traigo de la y que maneja la dirección del partido o la comisión de decisión interna para dar un resultado que en definitiva que yo no sé nada ni no acabar con otra de la si se en ella puma puma mi última pregunta porque sé que tú tienes compromiso ya de interse a la cámara de diputados que sintió el puma cuando publicaron esos resultados porque a veces nos siente una cosquillita a veces siente verdad nosotros sabemos que tú tienes tu cabeza bien puesta pero que sintió el puma lloraste no a noche justo porque yo te pienso que hay una gran raza en los cuales no sé yo que no van a tener un tributado a su lado que a esa gente a esa gente podría llorar porque la gente puede haberse desamparado o no o más rápido en el futuro inmediato a partir de mayo en consiguar en la misma solidaridad tendríamos de acción para conversar en 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 enero esta mañana escuché unas apreciaciones en el gobierno de la mañana en la tanda tempranita de 4 a 7 y la trayectoria hice un paralelismo de esas apreciaciones con la trayectoria que tiene y eso con unos resultados como el que usted ha obtenido de no tempran a que haya algún tipo de fallo en un recurso que usted interponga le han tirado algunos piropitos ya de la fuerza del pueblo y del partido de la liberación dominicana primicia primicia el pueblo acaba de manifestar aquí que le han tirado sus piropos malmente dijo ya ustedes saben no 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 El agua es un poco adultario tampoco, eso era lo que yo creía que nuestra decisión particular tenía primero que sonpesar. Con esa tabla ya que no es más que hasta hoy, desde el que sigue que está bajando la posibilidad de uno que otro. Lo que puede causar el palestrante condenso la inconformidad, que vengan como el agua, que estuvo en todo un sitio, hasta en Calamao, por allá arriba poniendo un aceite, y en algún lado la reflexión no se consigue el tema. Puma, yo tenía la última pregunta, pero según te escucho hablar, eso me motiva a hacerte otra pregunta. Entonces, la permanencia del Puma en el PRM es incierta en este momento? No, 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 no. Ahora, en qué mundo tiene derecho, pa'u reservo, pues su proclamante. Debe hacer continuamiento, y por el cual, cualquier caso, cualquier instrumento judicial o electoral, en caso de electoral, pa'u reservo, coi, si no, no hago mucho, no pesamos, jamás avanzamos en la ciudad no toque, Bueno, ya con esas expresiones Puma prácticamente tú me acabas de decir que lo de incoar un recurso no es con la finalidad de que los resultados cambien Rainer Frías dice buenos días familia tengo informes de que muchos seguidores del Puma se irán a apoyar a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo ¿qué me dice? ¿qué dominio tienes tú de tu masa? y reventa que te sigue bueno realmente lo que es que es lo que se ha hecho con el Puma da lugar contigo a que cualquiera pueda tomar una decisión en una o otra decisión porque tú no tú tienes que saber que la gente que no estamos ayudando siete años que yo estoy ahí en esa Puma con siete años y de momento entonces le pongo la esperanza de seguir contando con la sociedad del Puma oye eso no se puede decir a mi primera vez lo digo honestamente lo digo honestamente pero pero de repente en su momento yo estoy prácticamente en el primer programa que se llama pero digamos aquí ayer sí y voy a estar un poquito se le tiene reflexión porque yo tampoco entulia muchas gracias muchas gracias 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 ingeniero gracias ingeniero por la receptividad en la llamada que le hemos hecho al desahogo muy bien muy bien cuando guste así será muy bien bueno gracias seguimos a la pausa dice Blas regresamos en breve y tú sabes cuáles son los resultados de acuerdo a los rumores de acuerdo a los rumores quedó en primer lugar no, no pero esos son rumores son rumores esos son rumores tú no viste los resultados no porque se ve el problema es que la verdad es que la verdad es que es que tenemos vamos a buscar los tíques que esa guagua pasará eso de tú eso pasa tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes lo que hace tú sabes lo que hace no, que presenta una relación si el presidente no tuviera una relación amén 809 330 40 40 34 no puede tenerlo ahí porque son 9 330 40 34 45 40 70 40 35 Bájalo, Gladys, que eso nos tumba el audio Oye, Poligianielo, ¿estás a este? Estaba grabando la entrevista del pub ¿Quién? Papito 809, 30, 40 40, 39 40, 34 3, 30, 40, 34 Sin la debida acreditación del Ministerio de Interior y Policía La venta y uso de productos artificiales está prohibida para el público y ante la ley 340-09 solo las empresas registradas en el Ministerio de Interior y Lucía pueden realizar espectáculos con nuevos artificiales que la opción de lo artificial no apague el público en sangre de la Dirección Provincial de María Trinidad de Sánchez ¿Estás gustando empresas que accesorios para tener índole en las finales agrícolas e industriales? Dame el detalle que acabó le no A ver si el Thales quiere mirar No, Thales no le voy a responder porque Thales en esto ahora ya está entrando el palacio pero vamos a ver creo que te le pongo 849-214-6243 No puedo venir con esa gorra del programa con ninguna gorra política ¿Hoy? Debería quitar el teléfono de abajo por lo menos en el desahogo No, te menos tu cosa No 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 fue estudiado Es que ahorita ya está en el palacio El teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo y Treble 99.3. Antes de esto continuar, vamos a enviar un saludo allá en Nueva York, en Queen. Queen. Sí, Queen. El ingeniero Rodas Papito disfrutó y hasta grabó la entrevista con el Puma, la primera entrevista del Puma, luego del tablazo. Primicia. Primicia, con su trozo y todo, Maimente, el pueblo, buenas. Buenas. Dale, Nano. Buen día, Fidia. Francia y Fidia. Amigo, mi favor. Le habla Nano de este lado. Adelante, Nano. El Puma es fácil. El Puma es lo que tiene que hacer, el ingeniero. El ingeniero es un muy bueno, el Gustavo Maturiniano, que ha pasado por el agua, por el puño de la ciudadano. Y en 3, 2, 3, el único que no va el oro es el. Después no va ninguno del oro. Ni cuando me muere la gente, llevo un talento, pero el Puma es así. Pero si él quiere ser diputado otra vez, eso está fácil. Nada más quieren poner esa rojita verde y pasar esta rojita después. Ok. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Nano. Gracias que se meta en la publicidad. Gracias. ¿De qué hablo de la rojita verde? Tú, un valor. Gracias, Nano. ¿Sabe quién está de fiesta de cumpleaños hoy? Amado Duarte, la sirena. Ah, la sirena. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, amado Duarte. Cumpleaños feliz. Te estás poniendo viejo, cariño y toda la banda. El pueblo. Buenas. Buenas. Buen día, buen día, Fili. Dale. Buen día, torsario. Buen día. Y es Orlando que le habla. Dale, Orlando. Quiero hacerle un llamadito al ayuntamiento. Para que, por favor, aquí en el proyecto nuestro, o sea, donde yo vivo. Ellos están, han estado rellenando la calle y eso. Me parece que con el propósito ya faltarla no sé cuándo, pero por lo menos han estado rellenando la calle. Entonces, han dejado encima de las aceras todas las piedras de cuando pasa el Greda, que tú sabes que las piedras grandes se averan para las aceras. Y hay piedras grandísimas que están encima de las aceras. ¿Cuál es el sector? ¿El sector? Y entonces, esa aquí, Francis, ese es el proyectito Moya, va de las Flores, por donde vive Luis, el que trabaja en el ayuntamiento. Sí, 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 sí. Este proyectito aquí, que está a mano derecha, cuando uno sube las 500 para la capitalita, está a mano derecha. Entrando por ahí, por la callecita mala esa que está ahí. Entonces, tú sabes, nos han dejado todas esas piedras regadas aquí encima de las aceras. Y yo supongo que, tú sabes, eso debe de venir alguien con una carretilla, una brigadita, tú sabes, limpiando todo. Y nosotros somos los que hemos estado, los residentes y cosas aquí. Somos los que hemos estado haciendo, tú sabes, un poco, quitando de las aceras las entradas, nos dejaron todo eso así. Tú me entiendes, o sea, que deberían hacer las cosas bien, tú sabes. Entonces, ustedes haciendo el llamadito para que, por favor, que pasen, que manden una brigadita por acá y que muevan todas esas piedras de las aceras para que la gente, tú sabes, pueda caminar bien por ahí, tú me entiendes. Bueno, eso es, eso está bien, es correcto. Y evidente que sea en un lío. Que sea en un lío ahí, que está la piedra de carajo. Piedra, es. Exacto. Pero, eh, anunciaron otro plan de asfalto. Tú tenías un tema, Rosario, ¿no? No, es, Fidia, continúa acá. Ah, ok. Pero, en lo que el Ayabay viene, señores, Atlanta tiene la barra actual. Ahí. No me digas. Sí, así es, con 70, 40, 40, 70, como quiera, se va. Ahí le dieron duro a los doyers, ya lo retiraron. El pueblo. Perú. Buen día, Juan, Luis, Lívia. Buen día, la provincia, la unión, el país. Adiós, que me de este lado. Adiós, que me de este lado. Adiós. Bueno, nosotros no queremos llegar a consecuencias, que no sean una cosa de otro mundo. Somos comunitarios. Estamos llamando a las autoridades para que vean a esta persona bendita sana, que eso es el problema. No queremos que se nos dañe a los títulos bonitas que están viviendo, dañando. Recuerden que vinieron. Ya vamos a tomar un programa de copa y tobar, o le vamos a poner tránsito, y después hay que ir a la policía. Bueno, ya que estamos haciendo con tiempo. Te lo estamos diciendo. Estas autoridades son solvas, muy ciegas. No quieren actuar, no quieren trabajar, para cuesta de que cumplen. Bueno, ¿qué le va a cumplir? Si el primero que incumplió la bella es el presidente. Gracias por todo un día. Bien. Rosario, los... Y mira, y me escribieron aquí que si no vamos a hablar nada de eso. Vamos a hablarlo rapidito, miren. Ha habido sorpresas en estas series cortas, por ejemplo. Tampa. Se fue temprano. Se fue temprano. Los orioles. Los orioles de Vorti. Barrido. Se fueron temprano. Ahora, los diamos un... Bastia de Zona, son las sorpresas. Barrieron 3-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Allá, un dominicano que está acabando, acabaron con los Dodgers. Kettenmatter, Kettenmatter. Y perdón. Houston, le dio para abajo a los Duings, a Minnesota. Y los Phillies ayer, Le dieron palos a los Bravos de Atlantas, que si no se lo quitan en el noveno inning. Hay problema. Hay problema. 10 por 2. Y hoy a las 6 continúan, tratando de llevárselo ya. Ya es la única oportunidad que le queda a Atlanta. Si pierde hoy, ya pasa la serie. Ganar en los Phillies está difícil. Sí, ya pasa la serie y pasamos a la siguiente serie. Bueno, Atlanta lleva un buen lanzador hoy, llevan a Strider, que tiene 1.29 de efectividad. El ponchador. Sí, tiene, y los Phillies llevan a Suárez, que todavía no ha quichado en esta última serie que se está llevando acá. Por lo pronto, el día 20, en Nagua, comienza el baloncesto superior. Sol, como dice Filias, salto al centro. Y de 19. Pueblo nuevo, tratando de resenar la corolla a los 3 de marzo. Si me enviaron la... A ver si me enviaron la... 3 de marzo, Luperón, Los Reales, El Edén, No se me queda otro, no se me queda ninguno, ya. Son seis, los seis. Tratando de paralizar al pueblo nuevo. 3 de marzo, Luperón, Trinidad, El Edén, Y los Reales. Dice Améfi que los Reales, que los Reales no van a ver a Linda con... Con el Edén. No, dice Améfi. Ah, ¿qué dice Améfi? Dice Edouard que el 3 de marzo no va a haber una con los nuevos. Y dice Améfi. Y a Dispreli que se prepara que su pela va. Dice Dispreli. A Améfi, a Dispreli. El Améfi de Luperón y Dispreli de Trinidad. O sea, Améfi dice, a Dispreli que se prepara que su pela va de parte de Luperón. Es una venganza. Bueno, los Reales nada más decimos que vamos a tratar de competir humildemente. En un juego de fogueo le ganamos al equipo 3 de marzo. En un juego de fogueo. El sábado vamos a un juego de fogueo con el equipo de Luperón. Y nada, mi muchachito irá ahí al tablocillo. A ver lo que acontece. A hacer lo que sea. A dar la talla. El pueblo. El pueblo, buenas. Abre. A lo. Sí. Sí. Con respecto a eso, el problema de los muchachos que tienen padres aquí. En mi casa yo tengo un hijo que está estudiando en Santo Domingo. Por lo suelo como de aquí. Y no ha podido jugar. Siempre le la ponen en China. Eso se resumió. Se le buscó la vuelta esa. Sí, me escucha. ¿Me escucha? Ah. Tu hijo, ¿qué tiempo tiene en Santo Domingo? Estoy estudiando, pero siempre viene. Pero dijeron, no, no, pero respóndeme. Está haciendo vida, está haciendo vida en Santo Domingo en el deporte. En el baloncesto. Sí. ¿Pertenece a la asociación de Santo Domingo? El de las cabas. Ah, pues háblame con sinceridad. Si él pertenece a la asociación de Santo Domingo, hay una comunicación de la asociación que le permite a cada club tener un hijo de padre o madre de Nagua que pertenece a otra asociación. Si cada club tiene uno, no puede tener dos. Ahora, para él jugar acá, ¿verdad? Debe despojarse de la asociación de Santo Domingo. Y entonces estaría ready. Son normas de la federación. O sea, no le estoy diciendo lo que Fidia dice. Quiere decir. Sino lo que dice el reglamento de la federación. Entonces, si él pertenece a una asociación de la caoba, él es de esa asociación. Aunque tenga a toda su familia aquí en Nagua, papá, mamá, haya nacido aquí, la regla de la federación es esa. Ahora debe aprovechar o se despoja de la asociación de Santo Domingo, ¿verdad? Para cuando la provincia de María Martínez Sánchez vaya a competir con Santiago, Macorís, compita con los de ellos. Porque mañana, mañana, la caoba va a reclamar a su jugador porque pertenece a la asociación y vamos a jugar sin él. Y entonces, para el superior, nada más, debe ser un jugador de la asociación completamente de Nagua. Y aclararles que es un reglamento de la federación mexicana de baloncesto. El pueblo. Bueno. Se corta, que nos llame de nuevo. Bueno, el 19 comienza otro dolor de cabeza para hacer comidita para... Los estrellistas. Pero ¿y por qué tú te ríes, Rosario? ¿Tú eres el escogido? No, no, yo estoy en el parco, en el parco de allá viendo la cosa. No, 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 no me dejes solo. No me dejes solo. Yo estoy en el parco viendo la toda. No me dejes solo. Cuando la bube lecogida, vea, se puso rojito. Sí. Es que yo conocí a la mamá, a alguien, papá, como el escogido. El pueblo. El pueblo. Buenas. Abre. Adelante, buenas. Estás ahí, Blady. Ayúdame. No, no, levántalo ahí. Estás en el aire, abre. Creo que la tumbaste. No se siente nadie. Sí, buenas. Abre. Pues, dale. Dale. Bueno. Yo creo que con ese desafío que tú le haces al Puma, es un gesto de un agente malagradecido. Y es un gesto. Hay que ver quién ya. Sí, disculpame, Francia. Es un perremeísta, según él. Según él. Sí. Según él, es un perremeísta. Dijo que se vaya, como quien dice, para ver si es verdad que lo va a ganar. Y es un gesto de empujar. Yo no creo que tú seas perremeísta de verdad. Tú ahí eres un venenoso. Sí. Incitando al Puma, como que se vaya. O sea, los dirigentes de los partidos de gobierno no piensan bien para irse. Porque puede venir por ahí, ¿verdad? Una mantequillita. No, no, es que el Puma es un profesional. El Puma. Con un pan de agua. El Puma es un profesional de la construcción. El Puma es el Puma. Y tiene su base establecida. Sí. Había que escuchar a gente hablando del gobierno de la mañana. Y cuando digo así, no son gente de aquí. ¿Verdad? Que no tienen derecho a hablar mucho, porque no lo conocen mucho aquí. Sí, pero el Puma tiene su... El Puma es el felino. Es el felino. Entonces, Rosario, tú solamente conoces dos escogidistas. Amigos, que fueron amigos cercanos a su padre. Papayo y ahora a filas. Papayo. El compa es escogidista. Pero la expectativa... El doctor Chala es escogidista. Yo te dije a que fueran cercanos y te dije que... Marrero es... Marrero. Meme, Meme Marrero. Sí, pero... Sí, pero... De Meme. Pero nosotros tenemos valor. El problema es... Valor al cubo. Que cuando le he cogido... Por 200 liceístas, Yanilucho. Cuando le he cogido, gana. Ellos se rebocan de alegría. Ahora, todos los caminos conducen hacia el estadio Quisqueya. ¿Verdad? Bueno, el 19... Hace Santiago. Sí. No, Santiago no sé. Santiago. Pero que se va a jugar... Se va a jugar. La inauguración va a ser en uno de los plays, pero se va a jugar los demás. Claro. Entonces, eso es lo que estamos animando. Se va a jugar. El 19 el escogido con dice... Béisbol. Béisbol. Y de aquí habrá una artillería. Habrá una artillería que... Sí. Estará cubriendo palmo a palmo todo lo que acontece. Los toros estarán en San Pedro. Sí. Brincharán esta vez... Las estrellas. Y en los gigantes... Van a visitar a las alias cibaenas al estadio Cibao. El pueblo. Espera. Y los leones seguirán... Rugiendo. El pueblo. El pueblo. Dale. Sí. Hable. ¿Cómo está el profe? Gracias. Bien. ¡Wey! ¡Wey! Espérate, 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 espérate. 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 Espérate, el pueblo está aplaudiendo. Quiere que te hablar de mi ventura. Espérate. ¡Junior Peralta! Adelante, Junior. ¡Qué llamada! Yo te escuché al ciudadano del barrio Las Rojas, el que estaba creando el trabajo que él está haciendo el Ayuntamiento de Nápolis. ¿Con algún derecho que ella se llama? ¿Con algún derecho que ella se llama? ¿Con algún derecho que ella se llama? El pueblo sobrero trabajando, a lo mejor fue la calle donde él vive y todavía no está recorriendo las piedras. Pero esto es un sector que nosotros agarramos cero. Desde cero. Primero, gestionamos para que le pusieran el agua y todas las mujeres si no saben que fueron a su oficina y gestionamos el agua para el barrio Las Flores. Luego, lo pusimos dentro del orden de prioridad para hacerle las aceras y lo contienen. Ya se hicieron los aceras y lo contienen. Y ahora estamos entonces haciendo el calice compactado para que todas esas personas puedan vivir dignamente y tener el asfalto dentro de asfalto que viene. Yo creo que a veces también, como un derecho ciudadano que le asiste y mueve y le gestione la disputa, que le pide. Pero a veces hay que tener un poquito de paciencia con los trabajos que se están haciendo. Porque el trabajo de compactación de calice todavía faltan bombeos, faltan algunas cosas. Todavía vuelven y a materiales, vuelven y suben piedras. A veces los comunitarios, yo lo entiendo, lo entiendo. O sea, lo ponen su lugar, pero también el que se pone un poquito en el lugar del ayuntamiento, del agua. El gran esfuerzo que se está haciendo por cambiar para siempre esa comunidad que no tenía agua, que no tenía acero y contene, que no tenía asfalto. Y sin embargo, ahora va a cambiar totalmente de vida. Y por unos días, uno o dos, de una piedra que todavía no se le ha recorrido por sus calices, que se están haciendo. Y que todavía falta un poquito más de material para tirarle el fenicril que llevo, para la culminación y dejarlo listo para asfalto. Si tú recoges 20 pies, para ponerse un ejemplo, y vuelve y tiene un camión de material para tirarle el fenicril. Y vuelve y sube el pie, entonces tendría que volverlo a hacer. Entonces tú tendrías que estar pagando una cantidad de trabajadores diarios por el mismo trabajo. O sea, a veces un poquito de incomodidad no significa que tú vengas un día, un día, para vivir de una manera decente, sin polvo, con agua, con aceras y contene durante toda la vida, para que tu propiedad aumente la pluralidad. Yo creo que vale la pena el pequeño sacrificio que están haciendo sobre esta comunidad. Pero desde el interior le pido disculpas en nombre de la ciudad, que estoy en agua, que no quisiéramos pasarle nunca una disculpa, una morencia, ningún ciudadano, pero son cosas que se salen de control, porque trabajando que se traen y son equipos pesados, que van subiendo la piedra. Sabemos que tenemos que tener un personal que lo vaya trabajando, pero hacerlo cada media hora, cada una hora, cuando siguen tirando camiones, no creo que sería lo más correcto. Yo le pido perdón público a él, si es así, es incómodo. Junior, tú crees ya, hemos conversado en esta partecita con el síndico, tú crees que para mañana, como presidente del comité municipal del PRD, pudiéramos hablar mañana aquí en el programa, para tocar algunos tópicos importantes de cómo va el proceso y todas las decisiones. Bueno, pues mañana, pues te esperamos desde las siete y media aquí para darnos cogido. Sí, el programa entero mañana con Junior Pérez. Muy bien, entonces finalmente. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Finalizamos el desahogo mañana a las siete. Continuamos. Continuamos. Hoy se acaba la novedad. 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 Pongo peca un frito y todo nuestro sabor, que quiste y es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar, hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y al descubrirlo te llama, dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra, dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país, República Dominicana, turismo en cada minuto.